Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter, en este video veremos la review de este Alisson Becker, carta de 95 Tots de la Premier, como lo vieron, ahí al principio tenemos bastantes cartas que hemos probado, aparte de esas probé a Son, que creo que no sale ahí, pero bueno, lo probé después, y aparte de ese Sonaldo, probé a Cancel, lo probé a Rubén Díaz Totti, entonces, digo el Tots, entonces esperen muchas reviews, mínimo una que otra el día domingo, y a los próximos días irán saliendo las demás, el día de hoy toca hablar de este portero Alisson Ramses Becker, ya que lo tenemos en el juego, y este portero tiene algo muy peculiar, logra ser el portero más rápido de la historia de Ultimate Team con 97, de aceleración y 82 de sprint, lo cual da un global de 91 en velocidad, como les vuelvo a, bueno, lo dije y lo vuelvo a repetir, por lo mismo es un portero que mínimo es único, y mínimo por lo mismo hay que repasar, hay que ver si vale o no vale la pena, qué tal se siente in-game, por la simple curiosidad de eso, de qué tal se siente teniendo esas stats, 1.91 de altura, 91 kilos de peso, tipo cuerpo unique, que es un high average, un alto y promedio, o sea, eso lo puedes ver en FIFA 20, tenía high average o alto y promedio normal, entonces ponle que es más o menos eso, y pues ya, básicamente sería eso en tema de, bueno, no rasgos, pero altura, peso, body type, que es importante, lo he mencionado varias veces, el high average plus es muy bueno en los porteros, o por lo menos esa es la tendencia que he revisado, es derecho, 1 de skills, 3 de pierna mala, que no está mal para el tema de salida de balón, y aparte tiene buenos rasgos, que los vieron también al principio, saque de manos largo y sale de la portería, van a ver clips de goles, clips de atajadas, clips de todo, o sea, lo que quiero aquí es que vean absolutamente todo lo que hace, para que no se queden con una duda de, bueno, es bueno, es malo, van a ver todo, van a ver animaciones en goles, en atajadas, van a ver fallos, que puedo tener con cualquier otro jugador, pero para que, básicamente, les quede claro esto, voy a empezar hablando de que es un portero subjetiva, la opinión, y me pasa muy similar con Ederson, porque siento que llega en un punto del juego donde hay muchos porteros, el año pasado también teníamos muchos porteros, ya cuando había salido de Ederson Tots, pero Ederson Tots tenía ese algo que marcaba la diferencia, y este año, Ederson Tots no hubiera sido, la carta que tenía el año pasado de 94, no hubiera sido la gran cosa, como les digo, si fue Allison, porque Ederson Tots, si les digo que esta tenía 75 de velocidad, o de speed, o como se le quiera decir, ritmo, lo que sea, 99 de saque, el 99 de saque si era muy único, y el 75 de speed también lo era, porque el año pasado no teníamos porteros tan rápidos, este año tenemos a Lloris con ese ritmo, tenemos a alguno que otro cerca de 70, tenemos a Jorge Campos que corre 80 y pico, que yo sé, es un portero delantero, o sea, barra delantero, pero de todas maneras me entienden, y Allison se pasaron, o sea, literalmente se sacaron la polla y dijeron, va, 91 de velocidad, que lo vuelvo a decir, es el único portero en toda la historia de Ultimate Team en tener todo arriba de 90 siendo portero, y además de eso, además de tener todo arriba de 90, pues es el portero más rápido en la historia de Ultimate Team. ¿Se nota esto? Sí, para bien, sí, y para bien en los dos sentidos, hay barras, pero sí, en el sentido de que es un jugador que se siente muy muy bueno en velocidad, o sea, la ayuda para bien, y pues además de eso, el jugador tiene buenas atajadas, y es un jugador que, a diferencia de años anteriores, Allison, yo les voy a decir, la verdad, a mí me parecía nefasto de malo en FIFA 20, en FIFA 21 nunca me llamó mucho la atención, pero la verdad es que este Allison sí siento que tiene cosas que marcan la diferencia. Primero que nada, me gusta mucho que se le mejore en el tema de la salida de balón con respecto a la carta de oro, que tiene 84, no está nada mal, pero 90 ya es cosita, o sea, está bastante bien, y como les digo, Allison, el año pasado, lo que yo le sentía, por ejemplo, era que un jugador que, por cualquier razón, no sé, o sea, se tragaba mucho gol, tenía unas animaciones medio extrañas, que no eran tan eficaces, y este año siento que no sé, no sé si es la velocidad, yo creo que puede ser eso, que el jugador bajo los tres palos se mueve muy bien, es un jugador que se mueve rápido, y que reacciona rápido, que también se siente eso, si podemos ver, o si quieren revisar, es importante también esto, las reacciones en un portero suelen afectar en cómo es el jugador, o sea, qué tan bueno es, básicamente, y por ejemplo, si vemos las reacciones de este Allison tiene 87, es muy, 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 muy bien, yo sé que hay otros porteros que tienen mejores cosas, por ejemplo, Yashin creo que tiene 90 y pico, pero si vemos un Van Der Sar, el Moments tiene 85 de reacciones, el medio tiene 85 igualmente, y es una stat importante, creo yo, porque al final de cuentas, aquí importa mucho para ese tipo de jugadas, donde tú no te esperas que el rival, no sé, se desmarca rápidamente, se escabulle prácticamente con un jugador, y te termina metiendo gol, pero en este caso, Allison siento que, como les digo, vuela dentro del área, vuela, o también creo que con los pies es muy bueno, no tiene rasgo de paradas con los pies, pero me gustó muchísimo, hablando de stats, que no me gusta hablar de stats en los porteros, porque literal son 6 estadísticas, la velocidad se le nota mucho, la colocación creo que también es un plus que tiene este Allison, y por lo mismo también creo que para, para bien, porque es un jugador que se coloca bien, y a pesar de no tener la mejor altura del juego para un portero, que no está mal, pero sabemos que este año, en general todos los años, la gente le gusta usar porteros de 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, le queda 2 metros, aunque no mida 2 metros, este Allison sigue siendo muy bueno por la colocación, y digamos, contrarresta un poco eso, que a lo mejor a las que llega Van Der Sar, o este Mendy, con el simple hecho de estar largo, este Allison no va a necesitar tanto eso, porque se va a colocar bien, y además la velocidad, por si tiene que llegar, sí siento que se notan ciertas paradas, y obviamente principalmente en la salida, a la hora de achicar, es muy bueno, y es la mejor carta que vas a tener, de hecho, si lo sabes utilizar, es prácticamente imposible que te cuelen un triangulazo con este Allison, porque el jugador sale súper rápido, o sea, sale pero en exceso, se ve hasta gracioso en ciertas ocasiones, y yo por lo mismo salía con el balón, y pues lo soltaba, y me aventaba una asistencia, o una preasistencia, porque lo hice, o sea, básicamente porque lo hice, y pues les digo, no le vi un problema en específico a este Allison, más que tal vez, si quisiéramos el portero perfecto, faltaría un poquito de altura, pero no es una contra la altura, eso no quiere decir que sea una contra, el saque me gustó, no es perfecto, eso sí lo voy a decir, 90 no está mal, pero siento que de repente es un poco fraudulento, en el sentido de que no me parece top, en la salida de balón, es muy bueno, pero no es top, no se compara a un Ederson, no se compara a un Hoyer, el manejo 93 se siente bastante bien, y los reflejos de 96 creo que también se reflejan bien en la cancha, o por lo menos a lo que yo lo probé, como les digo, es que vienen ese tipo de pases, lo hace bastante bien, de todas maneras, pero no me parece el mejor saque del juego, básicamente, y ya, sería todo por el tema de estadísticas, y de qué me pareció a mí en la cancha este Allison. Ahora, para mí, ¿vale o no vale la pena este Allison Baker carta de 95 Tots? Para mí, claro que vale la pena, la cuestión con otros Tots, a veces suele ser las alternativas, en la portería, ¿qué alternativas tenemos en la primera? Sí, tenemos varias, tenemos de hecho a Lloris, que le hice review no hace mucho, y Lloris me parece un buen portero, pero las cosas donde Lloris destaca, Allison se lo come, que es velocidad, si Lloris era rápido con 75, Allison vuela, literal, el 97 de aceleración se le nota demasiado, y el saque, no tienes problemas como si los tienes con Lloris, con ese uno de pierna mala y 75 de saque, no vas a tener problemas con Allison en ese aspecto, e incluso es un poquito más alto, y puede llegar a uno que otro balón. De Gea, nominado, no lo he probado, si quieren review de De Gea, mención honorífica, llegamos en los comentarios, estoy pensando en hacerla, voy a ver si tengo la chance, pero yo creo que el único portero que le puede llegar a competir a este Allison es Mendy, el portero del Chelsea, Edward Mendy, porque ya con, no sé, Schmeichel, Dudek, el Lloris que les dije, Ederson de Oro, José Sá, Food Fantasy, no, yo creo que les digo lo único, para mí, De Gea, De Gea y Mendy, puede ser, De Gea al que no lo he probado todavía, que tengo que probarlo, y hablando de Mendy, porque digo que es el único que le compite, Mendy tiene buena salida de balón, tiene un saque de 85, que es peor que el de este Allison y se nota, pero no por mucho, y donde le gana es en el tema de altura, pero donde pierde obviamente es en la velocidad, literal, Allison corre más del doble, en velocidad Mendy tiene 40 y este Allison tiene 91, que creo que no es algo obligatorio, o sea, los porteros puedes tener 30, 40, 50 de velocidad y no está mal, o sea, no te va a afectar, yo creo que el plus principal con Allison, como les digo, es en el achique, es un jugador que si lo sabes usar en ese aspecto, si lo sabes sacar, vas a presionar mucho al rival en las definiciones, y además de eso que para en ese momento a la hora de achicar, pero otra cosa importante es en los triangulazos, cuando le agarren la maña a esta Allison, va a ser un jugador que si el rival manda mucho triangulazo, pero no esos triangulazos, obviamente que no vas a sacar al portero si el balón está en medio del campo, pero yo me refiero a esos triangulazos que mandan pelotazos, pelotazos, y que ponle que se tardan un poquito, ponle que un segundo, medio segundo, segundo y medio en alcanzarlo con el delantero, Allison puede llegar, dependiendo obviamente de la distancia, pero puede llegar, y para mí vale la pena, entre eso, porque la única contra que le puedo ver son las alternativas en el sentido de que si te atre, estás muy contento con un Eduard Mendy, pues no le muevas, pero si estás buscando un portero, yo creo que es el más completo, fácilmente, es el más completo, por stats y por rendimiento en la cancha, me parece el portero más completo que hay en este FIFA, tiene buenos links, está barato, a mi parecer ahorita está a buen precio, creo que puede bajar un poquito más, pero sigue estando a muy buen precio, y ya, para mí es un portero que vale la pena, y en general una carta que vale la pena, tiene valor, tiene valor en este año, ni siquiera es por vender el humo o lo que sea, mínimo como por probar, lo pueden hacer, y les digo, para mí para bien, obviamente es subjetivo, pero para mí vale la pena. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos, ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios, que video en específico te gustaría ver, que review, análisis o lo que sea, tienes todas mis redes sociales abajo en la descripción, en Instagram, Twitter, Twitch, en todos lados me encuentras como Frafilter, y sin nada más que decir, esto ha sido todo, yo soy Frafilter, nos vemos, hasta la próxima, chao. ¡Gracias!